Pa' bajar revoluciones, pa' bajar revoluciones, pa' bajar revoluciones Yo necesito una revolución, pa' bajar revoluciones, pa' bajar revoluciones En verdad ya estoy cansado de estar tan encabronado De que seamos gobernado por tanto como criado De que algunos compatriotas sean tan arrodillados De que mis decisiones las tomo un blanquito enajenado De la mafia gringa y su cosa nuestra, la costa es nuestra Aunque tú te comas la otra La cosa es que los rabos de langosta que te traen Y después te hagas plagas, los competitivos en compostas Tranquilos boricua, que no parte el público Porque las playas son bienes que la pide a público Tenemos abogados, ingenieros, microempresarios, líderes comunitarios Y por supuesto músicos, como mi público en el frente de batalla Las que sabemos que del pueblo son las playas Vaya donde vaya pa' sentir la presión De Culeo y Vieques hasta llegar al rincón Ni sus actos criminales, ni su corrupta ley Ni el cemento podrán con el campamento caray Seguiremos recuperando nuestras esquinas Por más que nos suban peajes, luz y gasolina Recuerda que sacamos un gobernador gallina Recuerda que sacamos una asesina marina Así como la policía protege a los ricos Nuestra rebeldía defenderá Puerto Rico Yo necesito una revolución A una senador Pávalar revoluciones Pávalar revoluciones Pávalar revoluciones Ya Yo necesito una revolución Para ganar revoluciones Pávalar revoluciones Pávalar revoluciones Juro que se derrumbe esto Es difícil de la revolución para las revoluciones para las revoluciones para las revoluciones nos fuimos yo necesito una revolución para las revoluciones para las revoluciones para las revoluciones que los carayos vivan libres siempre ya, estamos todos juntos gracias familia